Cannavalero Cannavalero La alegría de los dioses va llegando por llegar Baile toque toque, baile carnaval Que no haja más tristeza, que no volte nunca más Danse toque toque, danse o carnaval Que se encender el escenario, que se pinta la ciudad Baile toque toque, baile carnaval Desse lado do planeta, onde reina o carnaval Liberando a alma, carnaval Cannavalero Pa' que se lo sepa, el mundo entero Cannavalero Quero ver que vai danzar primero Baile Uuuu 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 Subito carnaval Que venga libre del mundo, por el cielo y por el mar Cannavalero Y aquí, hoy aquí todo el mundo se goza ¿Por qué? Porque hoy es carnaval Carnavalero Que te quiero ver contento Que te quiero ver llegar Que te quiero con las luces Carnaval Para que abras tus asas Para que aprendas a bobar Para seguir con más cojento y carnaval Para quererte como quiero Para besarte mucho más Para robarte una sonrisa Carnaval Para que, para que alegría Sabes que hay mucho más De este toque y toque Y de este carnaval Carnavalero Para que se lo sepa El mundo entero Carnavalero Que te quiero ver Que te quiero ver Que te quiero danzar primero Baila Regón de cantero Dicen los dioses de Quartanera Dere Dere Porque hay que gozar a los muchachos Cuando comienza la fiesta Pum, pum, pum Que te quiero ser el día Por la, por la, por la Dere 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!